Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bueno, vamos a hablar con respecto al comunicado que dio el día de hoy Viu mediante sus redes sociales. Como les comenté en otro video, algunas personas estaban mencionando en las redes sociales de que al parecer la escritora le habría robado a Viu algunos regalos de sus fans. Así que aquí vamos a hablar con respecto a eso que ha sucedido porque en sí ha habido muchos ataques en las redes sociales y han estado acusando a Viu. Así que diciendo esto comenzamos con el video. Y bueno, como les comenté en un video anterior, la escritora el día de ayer había hecho un like en TikTok en el cual básicamente ella enseñaba algunas cositas que al parecer estas cosas eran de Viu. Muchas personas se dieron cuenta y compartieron estas fotos en las redes sociales ya que mencionaban que estas pulseras que ustedes pueden ver eran de Viu. Por ejemplo, ella también con su mano había tapado una fotografía en la cual al parecer esa foto sería de Viu. Entonces los fans mencionaban de que la escritora al parecer se había robado algunos regalos de Viu. Además que también muchas personas se preguntaban cómo habían llegado esas cosas a las manos de la escritora, ¿no? Cómo ella las tenía en su poder. Y bueno, hubieron muchos rumores en las redes sociales acusando a Viu. Y claro, pues Viu no se quedó callado. En realidad, pues Viu no tiene ni un minuto de paz el actor. Y bueno, básicamente Viu el día de hoy publicó este comunicado hablando con respecto a esto. Y bueno, Viu dijo esto en su comunicado. Esta será probablemente la última cosa que salga a decir. Anteriormente no me importaban cuántas noticias falsas me atacaran. No me importaba. Pero si perjudica a mis familiares y también a mis fans, tengo que salir y proteger sus sentimientos. Ahora hay personas decepcionadas de mí o que están enojadas conmigo. Me disculpo desde mi corazón por hacerlo sentir de esa manera. Todos tienen el derecho de elegir con lo que se sientan cómodos. Aunque hoy hay algunas personas que creen en mí. Quiero decirles a esas personas que son las únicas por las que me preocupo. Gracias a todos desde el fondo de mi corazón. Ustedes me hacen querer continuar viviendo todos los días. Aunque la vida sea tan mala. Mi estado mental ahora es malo. Ustedes significan mucho para mí. Prometo ser una mejor persona todos los días. Prometo y lo confirmo a todos. Que les responderé a lo que ustedes me han dado. Y viviré una vida cuidadosamente. Si seré cuidadoso, seré cuidadoso con mis acciones y mis palabras. A partir de ahora todas las verdades las diré sin referirme a nadie. Y confirmo que todo lo que digo es verdad. Recibí esos regalos durante mi cumpleaños. En ese momento no tenía suficiente espacio para almacenarlos. Así que los dejé allí temporalmente. No los había abierto todavía. Y confirmo que ya los pedí de regreso. Pero no diré por qué no los he recibido aún. Gracias y lamento desde el fondo de mi corazón. También entiendo si no quieren perdonarme. Gracias y lamento desde el fondo de mi corazón. Nunca pensé en tirar los regalos. Todos los regalos incluyendo las cartas los he guardado. Gracias por siempre apoyarme. A partir de ahora no importa quien venga. O diga lo que es verdad. O alguna noticia falsa. Quiero que lo consideren completamente. Pueden creerlo si quieren. No puede tener a nadie de pensar. Solamente quiero aclarar mi parte. Creer o no creer es tu derecho. No le iré cosas malas a nadie. Basta con este odio. Quiero avanzar y ya no quedarme estancado. Como dije antes, soy una persona normal. O tal vez una mala persona para todos. Acepto que cometí errores y estoy listo para aprender de eso. Mis seres queridos me dijeron que me amara a mí mismo y peleara por la verdad. Y elegí pelear en la corte. No hablaré sobre este problema sin importar qué. Hasta que la edición de la corte salga. Así me odies o quieras regañarme. Hazlo como quieras. Pero por favor no te metas con la gente que yo amo. Detengamos la propagación de odio y dejemos de lastimarnos. Hoy quiero agradecer a mis fans y a todos quienes me siguen apoyando y amando. Hoy quiero agradecer a mis fans y a todos quienes me siguen amando y apoyando. Gracias por siempre protegerme. Pero estaré muy feliz si no publican acusaciones o insultos a ninguna persona de su alrededor. Sigo creyendo que nadie merece eso. Todos tienen el derecho de amar y de apoyar a las personas que se sienten cómodos. Respeto las decisiones de todos. Bueno, esto fue lo que dijo Viu en sus redes sociales. Él menciona que no quiere odio. Que no quiere que se ataquen. Y que todo esto básicamente lo va a llevar en la corte. Que en la corte él va a mostrar todas sus pruebas con respecto a todo lo que ha sucedido. Y también él no permite que se metan con su familia y menos con sus fans. Que son las personas las cuales él más quiere y más ama. Así que bueno, esto fue lo que sucedió. Realmente el día de ayer pues muchas personas estaban preguntándose qué fue lo que pasó. Porque esta persona pues tenía la escritora los regalos de Viu. Esperamos de que todo esto se solucione muy pero muy pronto. Y claro, de que se haga justicia, ¿no? Justicia para Viu. Ahora sí, terminamos el video. Por favor, si gustó el video dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. Bye, bye. Bye, bye.